a mí lo que yo veo es la alineación que saca en este partido el tuca ferretti como ha estado jugando bueno a ver esta es dentro del área y es para la gente de la comarca arrastraba la pelota hasta que después la limpia de gran forma rafa carioca el otro del río tigres que se back good play by rafael de souza por la derecha viene barbosa la tiene y barra se quiso meter entre dos cuando pudo habilitar a su compañero por la diestra y luego va limpiando la zona rafa carioca que excelente trabajo de rafa carioca para entregar el citaria ahora lo comentamos porque viene michael estrada ya perdió la pelota y la salida es de rafael carioca vean cómo conduce hasta que william ante rayados de monterrey toda la acción a partir de las 7 55 ya se pide la finalización de este partido viene la última rodríguez carioca la está zafando el brasileño toca y aquí puede ya de tristan blackman y lo digo por el tema de andré pierre gignac está recargando sobre la banda derecha porque no quiere estar engancha elias amaga sigue elías siempre elías carioca le roba la pelota la jugada de santi jiménez en el mío ya me van a hacer gastar otra vez pues gaste de nuevo pero él trata de de alguna manera sorprender ve que no es así los cambia la posición nominal esta opción para esta pelota levantada y luego adentro del área segunda parte de la jugada donde no alcanzó a llegar de forma cómoda jair gonzález muy atrás mazatlán se agrupa atrás pasan la línea de la pelota defienden sobre su área pero hasta el momento no le han causado problemas nivel de competencia siempre al máximo no se exige al máximo se entrega al máximo es un líder total y sigue aportando sigue ayudando a todo el chaca rodríguez es balón de orbelín la tiró filtrada cuando me parecía félix que a lo mejor podía tirar quieres engañar allá metía bien el cuerpo rafa carioca aquí lo que no puede quitar la pelota vaca de primera pero carioca recupera la pelota sólo abierto por izquierda está andré pierre guiñaki para el rostro la cara del tuca ferreti que bien la hizo llegó maldito otra vez en la conexión se perdió la oportunidad por una visión y por tu dn ahí está la invitación la pelota que bien la hizo tabo venga con el centro tabo el centro que termina sacando bien carioca juega vino arriba el acompañamiento no fue el mejor de Diego Avella que termina siendo comprometido ya acá no hay fuera de lugar vamos a ver a علlie Diego aunque no no lo veo tan clara te dejo aquí estáochas puede abrir el primero muy elevado buen pelotazo largo puede ser la del empate sí, Quiñones es maravillosa la barrida en la aparición hace jugar a Rafa Carioca pareciera cuestión de tiempo y el palo, acá viene Quiñaca fuerte ojo con Carioca va a perder la pelota, no no puede con él, Jan Meneses y Carioca jugó para Guido Pizarro devolución para el brasileño viene Rafa Carioca con el centro un gol dejar pasar tanto en fin, esa es mi opinión mi punto de vista, aquí está Rafa Carioca un cambio largo de juego la tiene Gignac pelota para Aquino Aquino, Aquino palo pocos son los minutos pero el equipo del Salvador está descendando demasiadas facilidades como central y Pizarro el que regresa a la zona de volante de contención la permota exacta los ha puesto a competir y creo que puede hacer este caso pelota filtrada lentamente Nacho, veíamos los regaños de Ricardo Ferretti que viene esa Quiñones como juega Quiñones como la caricia abre el compás que servicio llega Carioca goool Carioca, Carioca, Carioca llega al servicio estupendo flotado sabroso Carioca que eche los si por que ¡Gracias!